¡Avencita! Hoy estoy aquí en el patio Vamos a pasar 24 horas aquí ¿En el jardín? ¿No, Lucía? ¡Qué guay! Vamos a pasar 24 horas Y vamos a ir a la piscina Vamos a ir a la cama elástica Vamos a ver a mis amigas ¡Sí! Bueno, Lucía, antes de enseñar el jardín La piscina, la cama elástica Antes de enseñarlo todo Quiero darte una gran sorpresa De nuestros amigos de Mattel ¿Qué te parece? Genial, lo siguiente, lo siguiente Mira, mira lo que va a aparecer ¡Guau! ¡Es la Barbie Color Reveal! ¡Qué chulada, Lucía! Ya hay 5 para coleccionar ¡Ay, sí! Como de los diferentes ¡Cuántos chocará! ¡Qué chulada! ¡No sé! ¡Lo quiero verlo! ¡Lo quiero verlo! Es que es todo un misterio, ¿verdad? Sí ¿Y luego cuántas sorpresas trae, Lucía? ¡Siete! ¡Qué dices! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Mami, yo lo quiero abrir ya para completar ya todos los pasos Claro, es que hasta que no completemos todos los pasos que tiene esta sorpresa Estar atenta a todos los pasos que voy a hacer Claro, Lucía, para poder completar lo que es la Barbie al completo, ¿no? Sí Además, estoy deseando mi guía cuando me ha tocado ¿Quieres abrirla ya? Sí ¿No te puedes aguantar ni un minuto más? Primero la piscina ¿Quieres abrirla ya? Venga, pues vamos a por la mesa, ¿vale? Venga, dentro video Bueno, ya tengo la mesa preparada Bueno, tenemos que decir a los buchitos que acabas de desayunar, que es por la mañana Vamos a abrir ahora la Barbie y ahora le vamos a enseñar todo el jardín, ¿verdad, Lucía? Sí, pero antes vamos a abrir esto Venga, antes vamos a abrir esto Venga Lo primero es quitar todo el envoltorio ¡Ay, estoy viendo algo! ¡Ay, qué chulada! ¿Qué serán? ¡Qué serán! ¡Qué serán! Bueno, lo segundo Abrir esto Es sacar la muñeca, a ver qué muñeca ¡Oh, pero cómo puede traer tantas cosas! ¡Oh, Lucía! Lo segundo es sacar la muñeca, ¿verdad, Rosa Reveal? Que está muy chula Aunque parezca una muñeca lila Está haciendo muchas, muchas sorpresas ¡Sí! ¡Oh, es todo un misterio ahora! ¿Qué se esconderá de ahí en su cuerpo? ¡Mirad todas las huesas sorpresas! ¡Qué guay! Y bueno, esto vamos a esperar, ¿vale? Para abrirlo Primero vamos a hacer la muñequita ¿Te parece? Sí Porque así son todos los pasos Como lo tienen que hacerlo Vale, paso por paso Que es muy importante El cuarto paso es Coger su tubo Claro, su tubo Y añadirle agua templada Vamos a echarla aquí Tiene que fumar el ensayo, bichitos Bueno, estoy aquí con el agua Que dice mi madre que está templada Pero está Súper caliente Aquí viene No quitáis nada Mami, ten cuidado que está en la nargita Ay, es verdad No me paso, no me paso Ahí Un poquito más ¿Un poquito más? Sí Ya está Ay Ay, está perfecto Venga, mami Estoy deseando de meterla Venga, vale El quinto paso es Meter a la muñeca A ver, métela, Lucía Que este proceso es súper mágico, ¿eh? Sí Wow, Lucía Qué pasada Qué guay Qué chulada A ver, meneala con la mano Pone que tienes que menearlo con la mano así Para arriba y para abajo Un poco A ver, cuál identidad tendrá esta Barbie tan chula Es que somos súper fan de la Barbie de Matelac Sí, Lucía Sí Pero esto que te va a faltar un poquito Wow ¿Perdona? Mujero de amor, vale Mujero de amor, vale Vale Mujero de amor Qué chulada, mi tía Métele Que también falta Vaya, Lucía Que tiene el bañador Es chulísimo, ¿eh? Me encanta, me encanta Mujero de amor, mujer de amor Qué chulada A ver, tienes que limpiarlo un poco más Mejor el pelo Sí 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 Wow Qué chul Y el agua se queda completamente rosa Mejor Qué guay Miren, qué chulada la que me ha tocado su pelo Es de color lila sin rosa tirando Es morada O sea, no, morada Un bañador Un bañador de taquito Lila o morado Como vosotros lo queréis decir Y luego su tono de piel es morenita, que sí Sí, es súper guapa A Lucía que siempre las bárbiles eligen morenita Qué suerte has tenido, ¿eh? Qué chulada Yo tengo una de chica Yo tengo una de chica que tiene unos risitos súper bonitos Que me regaló de mi abuelita Bueno, mira, vamos a coger porque aquí tenemos el libro Sí Vale, para saber cuál es la que nos ha tocado, Lucía Y vemos todas las caras chicas que tiene ¿Te parece? No me puedo creer que me haya tocado esta ¿Estás segura? A ver cuáles son todos los modelos Estas son de la colección Granja Mayores Y estas son de la colección Chelsea Qué guay, Lucía Bueno, Lucía, vamos a abrir todos los sobres sorpresas Para descubrir qué es lo que hay, ¿no? Venga, abrimos primero este Venga, vamos a empezar a abrir Y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Es súper fácil porque viene esta rayita La que está aquí y se la jaláis Ah, vale, qué muy fácil ¡Los zapatos! ¡Qué guay! Mirad, los zapatos amarillos Qué cocada Mirad, vamos a abrir este, ¿no, mamá? Venga, vale Mirad, a ver, por aquí se abre, bichitos Ah, mira qué tiene ahí Qué fácil, qué bien nos lo pone Mattel ¿Perdona? ¿Qué te que es, Madonna? Qué chulo Y mirad, mamá, viene a conjunto Mirad Qué chulada de tacos Y con rayitas Lo ponemos aquí y juntará Qué guay, qué accesorios trae Ah, gracias Espera que será ¿Qué? La esponja de rayos ¡Muera, mamá! Qué chula, buena Qué chula, Lucía Bueno, vamos a dejarla aquí, ¿no? Con las demás cosas Sí Muera, amor Muera, amor Bueno, el último sobre, ¿no, mamá? Venga, vamos por el último sobre Perú ¡Por la mano! Sí, a ver, a ver Oh, la peluca pero tiene mechita morada morada igual que tú que tienes trancita si lo metéis en agua super super fría o en agua con hielo lo humedecemos ahí verdad y debemos a ver si le cambia el color de pene de labios a ver vamos a probar lucia tiene unos labios rojos y tiene unas tintas rosas se ve un aspecto curioso si lo mojamos otra vez en agua templada no sí pues desaparece y vuelva a su estado original lucia guay es hora de poner los zapatos y las falditas que me ha tocado venga a ver cómo le quedas a barbie mirad la pared de cómo le queda qué bonita es a conjunto de su bañador de bajo del body ahora los zapatos además tiene un color que no vea cómo él resalta le está el morenita a ver a ver y parece más alto incluso qué chulada lucia y por último la peluca mirad qué chula visita ya lo hemos conseguido todos los pasos y encima mi comida favorita son los tacos los zapatos y ahora tenemos al completo verdad lucia y me encantó tal que nadie quiere que yo también me ponga un bañador bueno eso no hay que hablar eso no hay que hablar quiere ir a la piscina lucia y ella creo sí bueno venga voy a poner el bañador a la una a las dos y a las tres guay ya tienes el bañador lucia y encima de barbie qué pasa qué pasa venga vamos a la piscina venga vamos yo primero de entrar a que echarse de 5 chantes muy bien y ahora sí enseñamos la piscina mirad qué pasa bueno me voy a bañar pero antes de bañar me tengo que poner la becha venga vale vamos a la becha de la piscina venga 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 yo también me tiro Que guay, venga, vamos a ir donde está allí Venga, vámonos, vamos a ir donde está allí Vamos Lucía, venga, que es la hora de comer Venga, vamos Qué divertido La hora de la comida Qué rico Lucía, estás comiendo lentejitas, ¿no? Sí Y Barbie también Nosotros estamos aquí Vamos a comer las lentejitas Tengo un idea, mamón A ver, buena Llego a los 5.000 likes ¿En este vídeo? Sí O sea, si se llegan los 5.000 likes en este vídeo, ¿qué pasa? Hago el house tour Venga, nada más llegue este vídeo a los 5.000 likes Subimos el house tour, ¿qué te parece? Además, gratis, dale ahí Gratis Mirad, bichitos, ya se ha hecho de noche Entonces, mirad quién ha venido Vamos a ver Hola, Nayara Hola ¿Qué te vas a quedar a dormir? ¿Te vas a quedar a dormir con Lucía? Y ha venido por la tarde Y ya hemos estado en la piscina Pero ya ha cerrado Así que ya no podemos ir Sí Y claro Y chicas, ¿sabéis qué vamos a cenar hoy? ¿Qué tengo preparado? ¿Qué pasa? ¿Te lo digo? Sí Vamos a pedir comida china ¡Sí! Qué mirada que la había ahí, loca ¡Wow! ¿Os parece? Sí Venga, pues voy a recogerlas, ¿vale? Vale Mirad, bichitos, estamos aquí cenando en el patio Hola Sí, estamos cenando en el chino Bueno, bichitos, las estoy preparando Palomita ¡Qué bien huele, bichitos! Vamos a llevárselo a las chicas Que están preparando la caseta de campaña Mirad lo bien que se lo tienen montado Mira, chicas, lo que son ¡Mira, mira, mira! Dame unas poquillas a mí también ¡Mmm, qué delicado! Hola, Barbie Lucía, me encanta la verdad El color y billy Está chulidísima, ¿eh? Sí Además, tenemos que coleccionarlas todas Bueno, ¿qué van las clavas? Mmm... Voy a hacer tictón, seguro Sí ¿Qué más? Velo con tu móvil Mira, estamos en el jardín Bueno, si yo lo tengo Ok Me apretaba bien dicho Pero espérate que yo también estoy grabando con el móvil Una eternidad más tarde Bueno, vamos a ver si estas niñas ya se han quedado dormidas Menos mal, ya se han quedado dormidas Perdona ¿Qué te llamas, Madona? Los vecinos, chicas Los vecinos Los vecinos que nos van a regañar Y nos vas a poder cumplir el reto Aviso Oh, no Y vas a hacer un fall Perdona ¿Qué te crees, Madona? Venga Ahora vengo, ¿vale? Venga Una eternidad más tarde Vamos, vecilla Porque vamos Ya es tardísimo Sí, ahora sí se han quedado dormidas Y la barbie ahí en medio, mira Pues nada Buenas noches, bichitos Mirad los pies de estas niñas tonedas ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué tal? Buenos días Venga, que es súper tarde A saber ahora que me despertaste Claro, acostaste Y te pides Oh, qué caras he dormido ¿Qué quieres? Venga Que ya fue la mañana Ya has pasado 24 horas Te vas a hacer súper bien Con el color civil Te vas a hacer súper, eh Suscribiros Dale like Y a todos los marcanos Un besito para todos Los que me están viendo Para lo guapo y para lo guapo Y a todos los que me han llegado Te vas a hacer